Las enseñanzas mayores las estamos aplicando ahora, que él ya no está, como la exigencia de justicia, como el no quedarnos callados, como el luchar por las causas justas, no solo en relación al asesinato de Rubén. El 31 de julio de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril fue asesinado junto con Mille Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y la activista Nadia Vera, en un departamento en la colonia Narvarte. A cuatro años de los hechos, la investigación sigue abierta. No se avanzó casi nada en las investigaciones, llegó el proceso de cambio de gobierno y pues de ahí tuvimos un poquito mayor apertura, pero ahorita digamos que sentimos que se vuelve a reabrir el caso. No hay avances, no te podría decir que hay avances. Todo se ha centrado particularmente en lo que es el tema de drogas, es decir, de narcomenudeo y prostitución, que es ahí donde la línea narrativa se ha generado a partir de la víctima Mille Virginia Martín y de Yesenia, quienes prácticamente la señalan como responsables de esta muerte. Debido a una persecución política, Rubén y Nadia se desplazaron de Veracruz a la Ciudad de México. Sin embargo, no se tomó en cuenta el contexto criminal que vivía el Estado ni las amenazas que sufrió Rubén por el ejercicio periodístico. Al momento, la impunidad en que se mantiene el multihomicidio de la Narvarte sigue siendo motivo de lucha de familiares, colegas y amigos del fotoperiodista. Me he dado cuenta a lo largo de estos cuatro años que hay personas que siguen siendo solidarias, que siguen con nosotros, otras que de repente apenas conocen el caso y se integran. Es importante que se haga toda esta serie de trabajos, de documentos, para que sigamos manteniendo la memoria viva y siga esa exigencia de justicia. Nos apoyen con ver los archivos o los expedientes o todo lo que tengan relacionado al trabajo de Rubén. Creo que es importante que brinden la apertura para volver a interrogar al exgobernador y al jefe de seguridad pública, que consideramos que son piezas claves en la investigación. La exigencia aquí sería que lleguen al fondo de las cosas, que detengan a los autores materiales que faltan, a los autores intelectuales, que descubran el móvil, que nos digan que ocurrió en el departamento. O sea, no podemos esperar otro sexenio para que se resuelvan las cosas. No hay castigo para los servidores públicos. Javier Duarte ni siquiera, o sea, dentro del proceso que tuvo, en realidad ni siquiera se ha mencionado el tema del asesinato de Rubén. Tampoco muchos asesinatos de periodistas que ocurrieron en Veracruz. La violación que particularmente se sufre en este tipo de delitos es la violación al derecho a la vida, pero lo que debe de ser transversal es el tema que ellos, los temas que ellos cubrían como periodistas. Es decir, las procuradurías, las fiscalías, la Fiscalía General incluso tienen la obligación de investigar con base en lo que ellos publicaban, en lo que ellos hacían y no únicamente como un asesinato aislado o como un hecho aislado. La impunidad del 99% de delitos cometidos contra periodistas permite la repetición de estos actos.